Con Guillermo fuiste compañero Sí Y a Saba ¿Lo conociste medio de chiquito? ¿Vos que estabas en inferiores cuando Facundo jugaba en la primera de gimnasia? Sí, estaba en inferiores y siempre iba a la cancha a ver a gimnasia y bueno un gran recuerdo también porque acá en gimnasia dejó un grato recuerdo hizo muchos goles y también tengo un buen recuerdo de la infancia Bueno, pero quiero comentarte que tanto Jiménez como Blanco te van a llamar esta tarde y van a decir que tu voto define, ya que los dos pasaron por gimnasia a Guillermo y Saba y Gustavo también Quisiéramos si podés adelantar a quien preferís, a Saba o a Guillermo ¿Qué? Me parece que los dirigentes están más capacitados que yo para tomar esa decisión por eso es que se toman el tiempo que se están tomando para escuchar las propuestas porque por ahí saliendo un poco de la broma es una situación que tienen que tomar una decisión no le pueden errar porque está en juego el futuro de Racing de seguir consolidando este año y medio que fue muy bueno fue muy exitoso y creo que no le pueden errar por eso es que están tardando porque lógicamente que quién es lo mejor para Racing como lo vienen haciendo los dirigentes y bueno me parece que por eso es que se toma su tiempo para tomar la mejor decisión y bueno cualquiera de esos dos técnicos la verdad que tenemos muy buena referencia no sé quién otra habrá nombrado pero de esos dos creo que tanto Saba en Quilmes hizo una campaña bárbaro agarró un equipo que estaba golpeado y lo levantó y ni que hablar Guillermo que ganó a Sudamericana con Lanús y lo puso en el primer plano del fútbol argentino así que tienen las condiciones los dos para dirigir Racing esta es más fácil ¿qué crees que va a decir Milito? no que va a seguir que va a seguir yo tengo plena seguridad que va a seguir que ayer lo empujamos un poquito más para que siga para que esté con nosotros es nuestro capitán nuestro líder y no no puede irse no nos puede abandonar ahora justo entramos a la copa y creo que que eso también termina de inclinar un poco la balanza para que siga así que si yo tengo que decir algo me la juego aunque el 4 va a estar ahí con nosotros y lo va a seguir haciendo como lo hizo desde el primer día adelante del grupo y llevándonos adelante ya que se le está jugando a Luciano vamos a preguntarle lo que todo el mundo Racing quería preguntarle y es que si tuviera que decidir te dicen se va uno de los dos Milito o Bou ¿quién se va? y lo que pasa es que Gustavo es más joven Luciano es una tortura este móvil es una tortura te saca de encima los teis además te aviso que Juan Pablo no llevó ningún regalo para darte te digo por las dudas Juan Pablo ahora ya lo estoy esperando me parece que va a tirar alguna otra cosita pero me están poniendo el aprieto pero no me parece que lo de Gustavo por ahí sería más para un progreso en la carrera de él le vendría por ahí también viene al club para que le entre plata si es que se puede concretar una venta y bueno la verdad que Gustavo nos dio muchísimo desde que llegó la cantidad de goles que hizo la verdad que increíble además lo que nos aporta en el juego ayer la verdad que hizo un partido barro con la cancha independiente se la bancó solo la verdad que son jugadores difíciles de reemplazar pero también hay que entender que por ahí necesitan necesitan dar ese salto para tener una tranquilidad lo mismo va a pasar con Lucho Lolo que la verdad que para mí está entre los tres mejores defensores de fútbol argentino y es difícil que puedan quedarse poder retenerlos porque la verdad que cotizaron muy bien ¿Ustedes entendieron la salida de Coca? ¿Hicieron algún intento para convencerlo? porque se lo vio con mucha nostalgia casi con lágrimas en los ojos diciendo que en algún momento va a volver entonces cuesta entender el motivo de su adiós Sí, sí la verdad que sí nos sorprendió un poco porque estaba en duda se había hablado mucho y realmente pensamos que iba a seguir que iba a continuar que quizás iba a esperar a terminar esta liguilla para ver si podíamos clasificar a la copa y tener ese objetivo también para el año que viene para su continuidad pero la verdad que nos sorprendió un poco y quizás cuando ya nos planteó a nosotros que se iba ya se lo había comunicado a los dirigentes entonces ya mucho no se podía hacer más que preguntarle los motivos tratar de entender el porqué se iba en una parte que venía siendo tan exitoso y que seguíamos en este camino por eso que un poco preguntarle eso nos dio esos motivos que le dio a todos nosotros nos pareció muy valeros y si él lo toma como que es algo para progresar y bueno no hay mucho más por hacer que por ahí agradecerle a él y a todo su cuerpo técnico por el trabajo por el compromiso por la seriedad con la que le hizo siempre y bueno por formar también a este grupo que se formó y bueno que dejó el clúton arriba